Vamos a saludar ahora a Iru Landucci, muy bienvenido, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Los escucho perfecto, díganme si ustedes me escuchan bien. La verdad que yo te escucho bien, ¿vos lo escuchás bien, Erwin? Fantástico. Bueno, Iru, bienvenido, bienvenido al trambótico. Bueno, muchas gracias, saludos a todos ahí, ahora que me corroboran que se escucha bien, aprovecho a saludarlos y agradecer la invitación. Ni hablar, dije bien tu apellido, ¿no? Landucci. Sí, sí, aprovecho también un gran saludo a la familia Márquez, que bueno, básicamente estoy en contacto desde hace mucho y bueno, altos terraplanistas podrían llamarse. Ni hablar, ni hablar. Iru, un poquito... Los scratcho, los scratcho un poquito. Sí, totalmente, olvídate, me encantó igual. Como para hacer una intro, para que la gente te conozca, ¿de dónde sos? ¿Cómo te empezaste a meter en el tema del terraplanismo? Contale a la gente también que das conferencias o has dado conferencias en Inglaterra, Estados Unidos. Sí, a ver, Irula Anducci, como vos bien me presentaste, soy de la Ciudad de La Plata. Mi profesión es director de efectos visuales y animación por computadora. Tengo 40 años, desde los 16 años que hago esa profesión, un poquito entre autodidacta y otro poquito por la universidad, básicamente, aunque nunca la finalicé la carrera de diseño gráfico. Pero siempre estuve metido en todo lo que es el mundo audiovisual. Básicamente, nada, participando desde películas a programas de televisión, de los que ustedes podrán ver tal vez en Discovery Channel y ese tipo de canales. Pero jamás me había cuestionado... O sea, a ver, estuve en un sistema educativo igual que el de todos. Te criás y te enseñan que la Tierra es una esfera que gira alrededor del Sol, como son los climas en ese modelo y demás. Y jamás, hasta los 35 años, jamás me había cuestionado, digamos, la cosmología. Ah, mirá que loco, hace cinco años entonces. Sí, el tema del terraplanismo en sí, o a mí me gusta más llamarlo una cuestión de volver a esta esencia filosófica de quiénes somos, si somos o no el centro, por qué estamos acá, ¿no? Esa gran pregunta que siempre nos enseñan que las antiguas culturas se hacían y que a nosotros como que ya nos dieron toda la respuesta, básicamente. Ni hablar. Pero te decía que en realidad lo que sí siempre me cuestioné por una cuestión de mi profesión es la llegada del hombre a la luna. Creo que muchas de las personas que estamos en el ámbito del audiovisual, hoy en día si ves las imágenes originales del 69, medio como que te reís un poquito de ver cómo los astronautas están colgando de cables, básicamente. Esa parte jamás la creí porque es bastante evidente, salvo que veas algún programa de televisión totalmente empaquetado, pulido y remasterizado, como la mayoría de la gente, pero si vas a las cuestiones originales te das cuenta que hay gato encerrado. De ahí a cuestionarme la forma del mundo en el que vivimos, jamás se me había cruzado por la cabeza. Sí estaba metido en el tema de geopolítica internacional, de la mano no de lo estándar, sino de entender que la masonería ha cumplido un rol importantísimo en las independencias y que de las independencias americanas a la fecha de hoy, también algunas europeas, siempre ha estado metida en la política y de ahí siempre iba tirando el hilito, pero nunca en la cuestión cosmológica. Irú, te hago una consulta con esto de que has dado o participado de conferencias a nivel internacional. ¿Se arman con qué fin? O digamos, ¿quiénes te han invitado a hablar? Mirá, yo creo que el propósito es un poco el mismo de los que hoy ustedes tal vez habrán escuchado hablar, médicos por la verdad, por ejemplo, psicólogos por la verdad, abogados por la verdad. Todo ese tipo de colectivos de personas, somos personas comunes y corrientes, con sus profesiones, lógicamente, pero que se han dado cuenta, o por H o por B, tal vez esta situación de la que estamos hoy atravesando a nivel mundial, digo, en cuestiones de salud, le ha llamado la atención a mucha gente, independientemente, digamos, del aspecto técnico, numérico, estadístico, etc. Hay mucha gente del ámbito profesional que tiene sus cuestionamientos y creo que también son válidos. Entonces, se arman colectivos de personas diciendo, che, me parece que hay otra verdad para contar, o por lo menos queremos tener voz en presentar información, evidencia, estadístico, etc., etc., para que la gente también conozca otra realidad y que no quede siempre escuchando la misma, ¿no? Claro. Repitiendo el mismo mensaje, que es la televisión y los medios de comunicación estándares. Mucha gente no creo que tenga muchas dudas acerca de lo que es el monopolio de la información. Eso existe y es así, el monopolio de la información, te bajan, vos te canalizás, pones un canal de televisión y recibís un mensaje que es el oficial, básicamente. Entonces, este tipo de conferencias que vos mencionás, yo organicé con gente de España tres conferencias personales, digamos, independientes, y después sí fui invitado a otras conferencias también, organizado por gente independiente, sin ningún tipo de financiamiento, en Inglaterra y en Estados Unidos. La primera fue en el 2017, en Carolina del Norte, organizó una persona que vivía en Canadá, eligió Estados Unidos por una cuestión de marketing, digamos, porque tiene mucho más llegada, y además porque también habíamos invitado a astronautas de la NASA, a ver si había alguna autoridad que quería venir a cuestionar o a plantear, o a decirnos por qué nosotros estábamos equivocados. Y la verdad que la gente que se reúne es gente de todo tipo, pero básicamente gente que ha entendido, yo no sé si en este momento yo estoy saliendo con la cámara al aire o ustedes me están viendo, pero ¿ustedes me ven a mí? Sí, sí, sí. Bueno, es básicamente gente que se cuestiona esto. ¿Por qué hay un grupo de personas que pueden evidenciar en el billete de un dólar con una pirámide, un ojo, bajo la frase Nuevo Orden Mundial, pero escrito en latín, Novus Ordo Seclorum? Y es gente que dice, che, si esta gente me está controlando la política, ¿me controla, por decirlo de alguna manera, las libertades, o mejor dicho, todos los libertarios han sido pertenecientes a la masonería? Eso es a Vox Populis, no es algo que tenga que ver con una autoridad conspirativa ni nada. Siguen estando en el poder, siguen estando operativos. Al mismo tiempo, hay una entidad también que controla, a su vez, a esta masonería, o que la ha ayudado muchísimo a crecer, que es la Orden Jesuita, pertenecientes al Vaticano. Entonces, es que yo recibo en este aspecto. Puede ser también que me estén manipulando otro tipo de información, y ahí empieza un poquitito el camino. Es gente que piensa de esa manera, básicamente. Ok, ok. Wow. Hay como mucha información. Me queda así como muchas cosas como para responderte o para preguntarte, pero bueno, no me quisiera poner específicamente en el rol periodístico de entrevistarte yo, sino que quisiera trasladarte las preguntas que nos empezaron a llegar a raíz de la encuesta que hizo Erwin en sus redes sociales, porque en realidad esta entrevista, como lo decía al principio, es también porque la han pedido. Entonces, estaría buenísimo que, a ver si hacemos tiempo como para llegar a todas las preguntas, digo, arranco yo, ¿te parece con las que tengo? ¿La lengua? Hago una yo, chicos, y después si quieren mostramos algunas de las respuestas que recibió Erwin en su Instagram. Acá me piden que si podés explicar la luna y el sol, cómo funcionan desde el modelo terraplanista. ¿Tiene sentido para vos eso? Sí, sí, lógicamente. A ver, cuando uno empieza a indagar, cuando te llega la duda de, che, ¿por qué hay gente que está hablando de que la Tierra no es esférica? Ni gira alrededor del sol. Obviamente, aún... ¡Ay, se trabó! ¡Para ir o para! Para la atención, lo primero que pensás es, esta gente está loca, o no. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Estamos bien ahora? Sí. Ok, ok. No, a veces acá el Wi-Fi se va y viene. Te decía, lo primero digo que uno de golpe se plantea, es por che, ¿por qué en el siglo XXI, en pleno 2021, hay gente que de alguna manera se está preguntando si la Tierra es o no es plana, para ponerlo en un término que todos entendamos. Lo primero que uno piensa es, esta gente está loca, y después empezás, ¿no? Si tenés el tiempo, las ganas, y empezás a ver cuáles son los planteos, ahí empiezan a aparecer incluso dudas, más allá de que uno no tenga la respuesta para todo, y empezás a darte cuenta que hay cosas que cierran. Cuando esta persona hace la pregunta de la Luna y el Sol, a ver, si uno, vamos primero a los sentidos, los sentidos, ¿qué nos dicen? Que la Luna se mueve arriba nuestro, y que el Sol también se mueve arriba nuestro, ¿no? Que el Sol está quieto y la Tierra gira alrededor. Desde la observación estoy hablando, desde los sentidos, ¿bien? ¿Cómo se traslada eso a lo que es el funcionamiento? El funcionamiento lo tendríamos, empezar a dividir tal vez en varios, ¿no? Es parte de ese funcionamiento, porque nosotros vemos que todos los días, el Sol y la Luna, junto con las estrellas, giran arriba de nuestro, y tienen ese mismo ciclo constante desde hace milenios, y milenios, y milenios, y jamás hemos visto otras formaciones de estrellas en este mundo, o en este universo, que nos presentan tipo Big Bang, en la que todo se está expandiendo, y nosotros vamos viajando a miles y miles de kilómetros por hora por el vacío de un universo infinito, sin embargo, desde hace 12.000 años que existe Sumeria, vamos a tomar desde esa fecha hasta los días de hoy, todas las culturas antiguas hablaban de un modelo geoestacionario, en donde sus propias edificaciones, que hoy nosotros no podemos recrear, estaban alineadas con las mismas formaciones de estrellas que están hoy en día, jamás se corrió un solo milímetro, nada de lo que nosotros observamos en el cielo. Dentro del modelo terraplanista, el funcionamiento en sí de las luminarias, en este caso Luna y Sol, obviamente tienen el mismo tamaño, nosotros no, no hay tampoco comprobación empírica de que el Sol esté 400 veces más lejos, pero sea 400 veces más grande, y por eso justo coincide que se eclipsan, a pesar de que uno sea enormemente más grande que el otro, pero la distancia hace que se parezca, que parezca, que son iguales, pero en realidad no son. Nosotros somos más de lo que observamos, el Sol y la Luna se mueven arriba nuestro, a través de lo que se denomina electromagnetismo, es algo que se puede comprobar acá en Tierra, en cualquier laboratorio, cómo funciona la electrodinámica, es algo del modelo, digamos, más de Nikola Tesla, tienen el mismo tamaño y básicamente el Sol obviamente tiene su propia energía, tiene su propia luz, al igual que lo tiene la Luna. La Luna, si bien recibe luz del Sol, hay algunas evidencias, por ejemplo, cuando la Luna está totalmente llena, no tiene esa sensación de ser, digamos, un objeto esférico, pareciera más como un objeto bastante plano, la Luna, cuando está en Luna llena. Hay mucha gente que, te cierro con esto, que ha experimentado, ha medido la temperatura que emite la luz de la Luna, que es más fría que la sombra, o sea, tiene una luz, una manera de interactuar con la luz distinta a la del Sol, que obviamente tiene mayor calor a la exposición directa de la luz del Sol. La luz de la Luna tiene una exposición más fría a la luz directa. O sea, parecieran ser dos luminarias, dos objetos totalmente distintos con su propio funcionamiento. Pablito, tenemos ahí los mensajes que recién estábamos mostrando en pantalla, a ver si podemos agarrar algunas de esas preguntitas, pero yo realmente quisiera poder responder todo, chicos, se nos va muy rápido el tiempo. Si la Tierra fuera cuadrada, ¿cómo se explicaría la gravedad? ¿De dónde nace? Ya más o menos explicaste. Bueno, no creo que la Tierra sea cuadrada en absoluto, me parece que es más bien, por lo menos hasta lo que uno puede... ¿Cómo? No, me estoy riendo nada más. No, pero está bien, está bien, porque uno cuando habla de plana, lo que pasa es que como nosotros no nos educan, mirá, yo te voy a hacer un pequeño resumen que tal vez conteste alguna de las preguntas que capaz que ya tenés ahí arriba de la mesa. El tema es así, ninguno de nosotros jamás vio la curvatura de la Tierra, ni vos, ni yo, ni los oyentes, nadie absolutamente, nadie ha visto la curvatura terrestre, jamás. Algunas personas pueden creer que la vieron, no sé si viajaron en un avión, pero si hacen los cálculos matemáticos se van a dar cuenta que a la altura de 10 kilómetros vos no podés ver más de 0,056 grados de curvatura, lo cual es prácticamente nulo para el ojo humano. Sin embargo, hay gente que ha tirado globos aerostáticos a 35 kilómetros de altura y el horizonte se sigue viendo plano y a nivel. Nosotros mismos hemos tirado un globo de esos que llegó a 22 kilómetros de altura con el grupo Arflat. Ahí ya tenés un problema muy grande ¿por qué motivo? Porque por lo general a nosotros se nos enseña que la curvatura de la Tierra vos la ves de forma indirecta. Por ejemplo, te parás en una playa y ves un barco desaparecer en el horizonte y eso es un indicativo de forma indirecta que el barco desapareció porque se metió por atrás de la curvatura. Ese tipo de ideas eran sostenibles hace 60, 70 años atrás. Hoy en día, con la tecnología óptica que nosotros tenemos, te parás en la costa del mar, ves desaparecer el barco con tus ojos, agarrás una cámara con un zoom y el barco vuelve a aparecer hasta que desaparece de la resolución de la cámara y agarrás un telescopio y vuelve a aparecer. Y así sucesivamente lo que te está indicando es que es un limitante óptico y no que hay una curvatura geométrica por la que el barco desaparece. Si eso fuese el caso, imagínate, ¿ahí se cortó de vuelta? Ahí se está cortando un poquitito, a ver. Ahí está mejor, ahí está mejor. A ver, ¿ahí sigo? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces te decía, a nosotros siempre nos plantean la curvatura de forma indirecta. Desde un avión no se puede ver, pero a su vez, desde un globo aerostático, sí se debería ver a los 35 kilómetros de altura y sin embargo no se ve. ¿Por qué motivo? Porque no existe tal cosa como la curvatura geométrica. Supuestamente los astronautas serían los únicos que vieron esa curvatura en tiempo real, con sus propios ojos, sin que nosotros no nos muestren por la televisión, que por la televisión te pueden mostrar, eso sería un tema largo de analizar, pero te pueden mostrar lo que no quieren, porque son todas imágenes justamente recreadas digitalmente. Entonces, yo lo que le digo a la gente es lo siguiente, hablando de la gravedad. Nosotros jamás hemos experimentado de manera física, laboratorio, que el agua se curve. El agua siempre está a nivel. El agua es, la mecánica de fluidos funciona de esa manera. El agua se usa para nivelar justamente porque tiene esa propiedad. Siempre está a nivel horizontal y no hay forma, no hay ninguna fuerza que pueda hacer que miles y millones de toneladas de litro, como podría ser el océano, quede adherida a la parte externa de su contenedor, en este caso una esfera. No existe eso. En la física real, eso es, no se puede recrear. Entonces, empezás a darte cuenta que no hay una curvatura geométrica, que la mecánica de fluido nos indica que el agua siempre está a nivel. nuestro mundo tiene un 70% de agua. Siempre está a nivel. Los océanos, los lagos, los ríos, etcétera, etcétera. Obviamente un río tiene una pendiente porque va hacia el mar, lógicamente, pero hay lagos que tienen 400 kilómetros cuadrados de agua totalmente a nivel. Gente que ha hecho experimentos tirando un láser de lado a lado. Hay un montón de cosas en el medio. Irú. Lo más obvio, sí. No, no, no. Ahí se te estaba cortando. Sí, ahí se te estaba cortando de nuevo. Mirá, la verdad que para mí es un tema que da para un montonazo. Se nos pasa muy rápido. Da para charlarlo largo. Sí. Es largo el tema, sí, es largo. Que da para seguir escuchando. La verdad que sí, pero yo no quisiera tener que despedirte sin hacerte dos preguntas más. Yo quiero hacer una consulta igual. Ah, bueno, tres somos. Ahí en pantalla estamos viendo una que me parece súper interesante. Las otras, chicos, mil disculpas. ¿Qué gana la NASA mintiendo al mundo de que la Tierra es redonda? Preguntan. Es una buena pregunta y es algo que obviamente nos hacemos todos. Lo que pasa es que acá no es el tema de la NASA. Acá la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿quién creó el modelo oleocéntrico? O sea, ¿de dónde surge la idea? ¿Quién dijo que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol? Yo les pregunto a ustedes. ¿Quién fue el primero que dijo eso? No, no, ni hablar. A mí no me pregunté nada. Yo te estoy escuchando atentamente. Imagínate a qué nivel estamos. Yo no te estoy cuestionando, yo te estoy escuchando. No, 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 en absoluto. Pará. Y aparte, si me cuestionaran, está bien que me cuestionen. Pero digo, a mí me gusta de alguna manera llevarlo al plano de la realidad. o sea, no nos educan para hacernos las preguntas correctas. Yo se las respondo. No, 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 ni hablar. Yo entiendo y aparte ahí, no, 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 yo con respecto a lo que es el sistema educativo en rasgos generales coincido plenamente con lo que estás diciendo. Con respecto al terraplanismo, yo no sé si puedo hoy dar una postura porque necesito interiorizarme muchísimo más con respecto al tema. Pero sí desde ya coincido con vos en que el sistema educativo está muy mal. Muy, 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 muy mal. Bueno, o está muy bien. O está muy bien. Muy bien pensado. En todo el social está muy bien, exactamente. Bueno, mirá, te lo voy a unir rápidamente porque sé que el tiempo es corto. Primero, fíjate algo. El sistema educativo que nosotros tenemos es el sistema prusiano. Es un sistema educativo creado por la orden jesuita para adiestrar ejércitos. En este caso, el ejército de Prusia. Por eso vos siempre en el aula te levantás, principio de la autoridad, pedís permiso para ir al baño, tenés que hacerle caso al profesor, no podés discutir, no podés hablar. Obviamente hay un montón de cosas que se han flexibilizado, pero ese fue el sistema educativo hasta no hace mucho tiempo y hoy en día algunas cosas han cambiado pero sigue teniendo esa misma base en la que vos tenés que estar a un chico, lo sentás, lo obligás a estar sentado cuando un chico no está hecho para eso. O sea, un chico tiene que experimentar y te obligan a repetir. Vos si querés hacer un cuestionamiento, un cachitito fuera de la currícula escolar, desaprobás el examen y por lo tanto eso es un fracasado a menos que repitas lo que te obligan a repetir. Entonces, ¿por qué te digo esto? Si uno dice, bueno, para, a ver, ¿a quién beneficia esto? beneficia a los creadores del modelo. La NASA no creó el modelo de los dios y la NASA en todo caso representa el principio de autoridad que es algo que van a ser espaciales, nosotros como seres humanos de a pie creemos religiosamente en las imágenes que ellos nos muestran. Entonces, ¿quién? Decime si se me escucha bien. Se te corta por momentos pero estamos bien. Ok, listo. Digo, cuando vos vas a la historia, el modelo oleocéntrico está creado por la iglesia. Es un culto solar. Ahora no. Ok, a ver, ahora sí. Ahí sí se me escucha bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque a mí acá me sale el cartelito de que está como inestable la conexión. Capaz que si me saco la cámara él tiene mayor fluidez. No, 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 quedate, quedate con la cámara, quedate. Dale. Bueno, te lo resumo rápido, digo. El modelo oleocéntrico se crea a partir del año 1500 por la iglesia. Copérnico, Galileo, Kepler, todos ese tipo de personajes pertenecían específicamente a la orden jesuita, que es la orden que creó el calendario gregoriano que nosotros utilizamos hoy en día. Es la orden científica y militar, es la rama científica y militar del Vaticano hasta en la actualidad. De hecho, el Papa Francisco pertenece a esa orden jesuita. Es una orden muy controversial dentro de la propia iglesia porque tiene sus orígenes en los templarios. No son personas religiosas, son personas militares que también han tomado la ciencia. De hecho, las universidades católicas también son jesuitas. Entonces, empezamos a... Esto hay que hacerlo tipo de detective. Galileo jamás fue acusado por la iglesia, por ejemplo. Eso es algo que se cuenta que está totalmente fuera de la realidad. Galileo fue acusado por el cardenal Belarbino, que era un cardenal de bajo nivel y como era muy amigo del Papa Galileo, jamás lo condenaron. Es más, lo premiaron y lo pusieron como director de la primera universidad pontífice vaticana en 1603, que es la primera universidad que se crea en Occidente y que sigue hasta la fecha de hoy con más de 40 premios nobeles. Entonces, cuando vos vas a la historia decís, ¿a quién beneficia esto? A la iglesia, pura y exclusivamente. ¿Por qué motivo? Porque sin ofender a nadie, cuando uno va y estudia la religión católica se va a dar cuenta que es un culto al sol, donde Jesús representa al sol, los 12 apóstoles son los 12 símbolos zodiacales, por eso nos ponen el obelisco en todas las capitales del mundo, frente al Vaticano está el obelisco, hay una plaza central y demás, hay toda una cultura muy egipcia dentro del catolicismo. ¿Qué es el heliocentrismo? Es la nueva religión, es el nuevo culto soral, en donde reemplazan la figura de Jesús directamente por la figura del sol, pura y exclusivamente. Entonces, ¿a quién beneficia? Siempre a los mismos, que en este caso es el dueño de Occidente, llamado Vaticano. Ni hablar, Iruche, cuánto que sabés, ¿eh? Sabés que yo reitero, esta entrevista, este programa, este espacio, es porque fomentamos en la gente el pensar, ¿me entendés? Uno después toma la postura que quiere, pero escuchar está buenísimo, nada, siento que quedan un montón de preguntas, pero realmente se nos va el tiempo súper, súper rápido, así que te voy a tener que despedir, pero desde ya agradecerte muchísimo, porque al menos te hayas comunicado con nosotros y que hayas respondido algunas de las preguntas que tenían los mismos televidentes que nos pedían hablar sobre este tema. Mirá, yo les agradezco, te hago cortito, para el que quiera seguir investigando, Nur para todos, es el canal mío de YouTube, seguramente hay mucha gente que estará diciendo y cómo funciona el clima y qué pasa con los eclipses y qué pasa con las imágenes que yo veo y los satélites entonces, pero qué pasa con los otros planetas, son esféricos, son planos, qué pasa con el centro de la Tierra, existe un núcleo lleno, todo ese tipo de preguntas, hay respuestas, en muchas de esas respuestas hay evidencia directa y pruebas directas a diferencia del modelo oleocéntrico, lo que tal vez mucha gente no tiene es el tiempo y la paciencia y las ganas de cuestionarse, yo lo que les invito es a eso justamente, abrir un poco los ojos y tal vez empezar a hacer un cuestionamiento desde lo propio, digamos, desde lo más intrínseco del ser, quiénes somos, por qué estamos en este mundo viviendo y dejar un poquito de lado el principio de autoridad, esa es un poco la propuesta, después, eso obviamente, como vos decís, la idea es abrir un poco la cabeza y que cada uno después tome sus propias decisiones, no sirve nada plantearse y decirse, a mí no me cambia nada si la Tierra es plana o esférica si ni siquiera te abordaste el tema, ¿no? Yo dije eso hace un rato, yo dije eso hace un rato y no, pero porque realmente a mí no me cambia nada, actualmente no es algo que me preocupa, actualmente no es algo que me preocupa, pero sí me gusta escuchar. No, no, coincido, coincido, yo me preguntaba lo mismo, después, bueno, me empezó a cambiar, no por el tema en sí, sino por las conexiones, la gente que me dio a conocer este tema, las puertas que se me abrieron y eso tiene un efecto directo en la vida. Cada uno se va cuestionando un montón de cosas de la vida, del sistema, o sea, en general, no solo educativo, y ahí uno solo va abriendo puertas y cerrando otras, digo, hoy a mí, si la Tierra es plana o no, no me modifican nada, pero creo que sí me cuestiono un montón de otras cosas y creo que ahí está la base del ser humano y cómo puede llegar a avanzar uno, ¿no? Así que está buenísimo replantearse. Es un tema, se puede tomar como un tema deportivo, básicamente, de entretenimiento, de mantener la mente un poquito entretenida y después surgirán los planteos más serios, así que esa también es la invitación. Ni hablar. Bueno, gracias, Iru. Por favor, a ustedes. Nos vemos pronto, tal vez. Muchas gracias. Dale, un saludo enorme. Chao, chao, Chao.